Gente, que asco Un saludo para todos, y tengo unas conversaciones de whatsapp Hola amor, creo que andas un poco distante ¿Qué? ¿Cómo crees? Para nada, ando un poco cansado nada más Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, con mucho trabajo Ay, que mal anda mi amor Así te veo menos Oye, a todo esto, ¿quién es un tal Daniel que le das tanto me gusta? Ya van varias veces que miro ¿Tranir? Ah, ya sé amor Es un act compañero, cuando viva primaria Ah Saludcito Para nada Te has de mirar con él, ¿no? Claro que no Ajá Si no quieres que le hable, le dejo de hablar nada más No es tan molesto, bebé No Para nada Me da igual Maravillosa jugada Está bien, pues Te amo Igual Oye ¿Me atraso, eh? No sé ¿Quieres que vaya o qué? Obvio, mi amor Está bien Sirve que me cuidas No me siento muy bien ¿A poco? Ajá Me duele la cabeza Y yo tengo que meter esta cabeza Mmm Qué mala onda Te voy a esperar a las ocho ¿Y? Está bien Allá te veo Oye Te voy a dejar porque ando muy ocupado Sí, mi amor Al rato te mando mensajes Oh, cielo Te amo Se pone a hablar con Susana, el nombre Hola Hola, Susanita ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ya Mira, mire Que estás muy bien, amiga Ja, 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 ja Yo Bien También Un poco Atareado En la chamba Pero no importa A ver Platícame ¿Qué has hecho? Pues Nada en particular Ja, 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 ja Ya sabes Escuela Fiestas Y más escuela No Ay, ya, qué bien ¿Y tú? Pues trabajo Y puro trabajo No hay más Necesito Necesito Que a un A un antro Y después No sé Neta No invitan Sirve que me distraigo Ja, 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 ja Ya sabes que sí Maravillosa jugada Pues Si quieres invito a unos amigos para tus amigas Ja, 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 ja ¿Por qué? Para mis amigas nada más Y tú también Es obvio Tú para mí Qué agradable sujeto Oye Pedro Supe Que tienes Novia Ja, ja, ja ¿Quién dijo eso? Pues fíjate Que sí Pero Ya andamos Muy mal Ya casi Le la termino Muchachos Si tienen Una pareja Y están con ella No le saques la vuelta con la otra Pero escucha Pues No lo sé No soy celosa Lo sé Por eso me encantaste Lástima que no se haya podido Lo nuestro No Sabes Que no soy de compromiso Lo sé Pero pues Podemos divertirnos Ya captaste El punto Ja, ja, ja Sí ¿Te acuerdas de Susana? Susana ¿Quién es o qué? La de sexto semestre La que estaba en algo Bien Simón La que era tu quedante, bro Ándale, Simón Esa mera, jaja, me habló hoy Neta ¿Y qué pedo? Pues, ¿quieres fiesta? ¿Y qué pedo? Pues, quedamos en salir y en que llevaría amigos para sus amigas ¿Están buenas? Pues sí, están como ella, ya sabrás ¿Y quiénes son? No sé, ahora le pregunto La Evelyn y Sofía Ah, Ocas, ya quedé con los compas para salir ¿En serio? ¡Qué rápido! Espero no seas así siempre Ja, 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 calale Pasaremos por ustedes a las 8, estén listos, ¿eh? Ahí en tu casa Está bien, hermosa Aquí te espero Carlos Hola amor Mi mami Va para el lado de tu casa Si quieres voy con ella Para pasar por ti Quiero que te quedaré mal ¿Por qué? ¿Por qué? Resulta que mis compas desde ayer me habían invitado a salir Algo tranqui Y se me olvidó Y como ya sabes ¿Cómo son que se agitan? Pues, si no voy Se van a enojar Ay, conmigo también quedaste Sí Pero con ellos Primero, princesa Espero me entiendas O bien les voy a tener que quedar mal Como siempre No te preocupes amor Ve Gracias bonita El fin Que viene salimos nosotros, ¿sí? Bueno amor Cuídate Te amo Está bien Te dejo Ya llegaron por mí Bueno pues Bye Hola Buen día bebé Me la pasé genial la noche Mira mi estado Te metieron a Mr. Popo A Mr. Popo Te metieron Uy, uy, uy Pero qué emoción tan emocionante La primera Tiene un sabor especial Hermosa Mira el mío Me la paso súper feliz a tu lado Hola amor Buen día Buen día Gracias por tu estado bebé Te amo Perdón por ser tan celosa Sé que nunca me harías daño Sabes que te quiero tontita Tengo al mejor novio de todos Te amo mucho bebé Gracias por seguirnos mandando sus casas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!